Aquí está la salida, inmediatamente desarrollando velocidad, va buscando el camino ahí, el empleado número 3, Salblesse, segundo está Rafa de Barito, Inar Zeta, va corriendo en el tercer lugar, Salblesse, mantiene el comando un largo, en el segundo lugar Rafa de Barito, en el tercer puesto Inar Zeta, después está avanzando Galante, adelante, va corriendo siempre Salblesse, adentro está restando Rafa de Barito, en el tercer puesto está Galante, vienen entrando a lo derecho, ahí está Salblesse, Rafa de Barito adentro buscándola, en los 325 Salblesse en el comando y afuera, está avanzando ahí rápidamente también, allá el ejemplar Galante, ahí está el ejemplar Salblesse, Galante está presentándosele afuera, Salblesse en el comando, segundo está Galante, 100 metros, Salblesse defendiendo el comando, Galante segundo, Salblesse sobre Galante, después Rafa de Barito, Roderick, más atrás mantiene, después llega allá Enar Zeta y último para Perseus.